Algún día se ha preguntado si la cáscara de plátano podría tener un beneficio porque nada más nos comemos el platanito y la aventamos. Bueno, porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Hemos invitado a nuestra nutrióloga Adriana Martín para darnos esos consejos tan interesantes y que además lo van a sosprender, como diría mi abuelita, con lo que realmente puede hacer la cáscara del plátano. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Vamos a sosprenderlos con lo que les voy a contar hoy sobre la cáscara del plátano. Necesito saber de una vez, o sea, ¿para qué me ayuda? Porque yo digo, me la tengo que comer, mordiendo, ya estoy viendo aquí, Tess. Así que empecemos primero por saber en qué me beneficia la cáscara del plátano. Tiene un montón de beneficios, más de lo que la gente se imagina, pero hoy me voy a enfocar en tres puntuales e importantes. Número uno, para la piel es maravillosa la cáscara. Segundo, para reducir el estrés. Y tercero, para ayudarte a dormir y a descansar mejor. Ok, yo estoy viendo aquí el té. El té viene para relajarme, viene para la piel, viene para el estrés, para que... Qué lindo poder hacer un tecito con la cáscara y no botarla. El té lo que te va a ayudar es a promover la serotonina, que es la hormona de la felicidad. También tiene un aminoácido que se llama el triptofán, que ayuda a que promuevas magnesio que te da sueño. Entonces duermes de una manera tranquila, descansas, sin sentirte demasiado agotado. ¿Sabes? Cuando tomas una píldora para dormir, que después te sientes como que adormecido todo el día, un tecito de cáscara de banana te va a hacer descansar, pero al día siguiente te vas a despertar rozagante y feliz con mucha energía. Cuando dices un tecito, quiere decir que nada más pongo a hervir la cáscara del plátano y con eso ya después lo cuelo y así me lo tomo. Qué buena pregunta. Lo que vas a hacer es que le vas a quitar el tallo en la parte de arriba a la cáscara, al banano y la parte de abajo, porque esto tiene un sabor un poco más agrio. Entonces simplemente vas a dejar la cáscara sin esta parte, lo vas a hervir por 10 minutos y si quieres le puedes colocar un poquitito de canela que te va a saber sabroso. Le puedes colocar también unos trocitos, voy a meter el dedo con permiso, pero le puedes colocar unos trocitos de banana adentro y eso te va a saber delicioso, sabrosísimo. Y ya estamos hablando que ella también tiene otras propiedades porque también el plantado no tiene miles de propiedades. Yo me acuerdo también mi mamá y mi abuelita decían, te dan calambres, cómete un plátano. ¿Por qué? Porque tiene potasio. El banano tiene mucho potasio. O sea que si tienes problemas de osteoporosis, si sientes que te duelen los huesos, te duelen los músculos, tómate ese tecito de banana que te va a caer delicioso y vas a ver que te vas a sentir natural. Receta de la abuela. Doble efecto. Ahora necesito saber para la piel. ¿Qué es lo que nos hace? Porque ya nosotros estuvimos diciendo que igual ni nos veíamos más jóvenes. ¿Qué es lo que nos hace? Lo que la gente no sabe es que tiene propiedades antiinflamatorias, que cuando por ejemplo tienes una ruguita, te despiertas en la mañana hinchado o hinchada abajo de los ojos, te lo puedes colocar. Te haces así como un masajito regular y vas a ver cómo eso te ayuda a bajar la inflamación. También es muy bueno para el acné. Tiene propiedades, como te dije, antioxidantes. Y si te llega a dar una picadita, por ejemplo, sales al parque, te pican los mosquitos o a los niños en casa, tú le puedes colocar un poquito en la picada, antiinflamatorio, eso te va a ayudar muchísimo. ¿Y sabes qué? También es buena para las verrugas. ¿Cómo? ¿Cómo para las verrugas? A ver, nada más para que nos quede claro en casita, lo que tú estás refiriéndote no es hacerlo por el lado que es amarillo, es por el lado blanco. El lado blanco donde está realmente lo que es el plátano. Es donde está el sabor, la sazón, la propiedad nutritiva. En las manchas, en las arrugas. Sí, acabas de mencionar las manchas. ¿Qué pasa? Que la banana tiene muchos antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a regenerar las células. Entonces, si tú tienes manchitas, tú te puedes colocar todos los días un poquito de banana. Eso va a hacer que la célula muerta, manchada, se regenere con una nueva, sin mancha. Sí funciona y lo mismo sucede con las verrugas. Además, simplemente te lo tienes que poner así donde tienes la zona de la verruga. Te lo puedes apretar, lo dejas toda la noche o por lo menos una hora. O sea, me pongo ahí una venda o algo para que se detenga. Por un par de semanas y vas a ver que se baja y se va la verruga. Es increíble, es milagroso. Es así. Fíjate. Y sabes que cuando vienen y nos traen todo esto me parece maravilloso porque es la naturaleza. Es lo que está ahí y se nos olvida que lo podemos utilizar en nuestro beneficio. Yo siempre digo, se llama Mamá Tierra por algo. De ella nos deberíamos de alimentar, beber, respirar y bueno, usarla como una ayudita. Gracias. Como siempre, mil gracias. Mil gracias, Adriánita. Mil gracias. Mil gracias. Gracias por ver el video